Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nacho, conductor del programa El Responso del Guerrero. Les envío un gran abrazo a todos, quiero invitarlos a disfrutar de este compilado, Coberlandia, del Vuelo del Dragón, del gran amigo Marcelo, bueno, a quien le mando un gran abrazo, y desde ya, bueno, a parar la oreja, porque van a escuchar grandes versiones y muy buenas bandas. Así que, les presento a la siguiente agrupación que va a estar en este compilado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!